Sean todos bienvenidos. Hoy estaré preparando este pan de leche ideal para preparar sándwich. En una licuadora estaré agregando una taza de leche, dos huevos grandes y la marca de la levadura que voy a utilizar es esta. Es levadura seca instantánea. Es una cucharada. Luego estaré agregando tres cucharadas de azúcar, dos cucharadas de aceite vegetal y dos cucharadas de mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. El último ingrediente que voy a agregar en la licuadora es una cucharadita de sal. Licúo todo muy bien y esta mezcla la voy a colocar en este recipiente porque a continuación estaré agregando tres tazas de harina de trigo para todo uso, las cuales iré agregando poco a poco y todo este procedimiento simplemente lo voy a hacer con la espátula. No va a haber necesidad de amasar ni nada por el estilo. Cuando la masa ya luzca de esa manera le voy a mostrar el molde que voy a utilizar. Es un molde pequeño. Ahí le dejo las medidas. Me hubiera gustado usar uno más grande porque esta masa crece bastante. Si usted tiene uno más grande pues úselo. Aquí lo tengo ya engrasado y también con papel para hornear. Aquí voy a poner la mezcla y con la misma espátula así lo voy a extender. Mire no tiene nada de ciencia este pan porque no tiene que amasar ni nada. Cuando ya lo tengo ahí entonces lo que voy a hacer a continuación es taparlo con plástico pero este plástico tiene que estar engrasado para que la masa al momento de crecer no se vaya a pegar. Y también lo voy a tapar con otro recipiente para que no le vaya a entrar aire. Lo voy a dejar así tapado aproximadamente por una hora o hasta que doble el tamaño. Ya pasó la hora, ya dobló el tamaño. La masa ha crecido bastante. Lo que voy a hacer a continuación es batir un huevo y con una brochita lo voy a untar con huevo por todos lados. Ya tengo el horno precalentado muy importante y lo voy a meter a que se hornea aproximadamente entre 25 a 30 minutos. Lo voy a sacar del horno y esperaré 5 minutos para ponerlo en una rejilla para que se enfríe por completo. Este pan es increíblemente sabroso. Mi casa huele como a una panadería. La textura de este pan es suave como una almohadita y queda tostadito por la parte de afuera. Espero le haya gustado el vídeo, lo comparta y se anime a prepararlo. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Le deseo un feliz día y que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Gracias. Gracias. Gracias.